Pues que Dios los perdone también por matar a mis hijos, no saben el dolor que estoy sintiendo, mis hijos tenían planes, mi niña tenía futuro, estaba estudiando, pues él también había dejado de estudiar, pero pues quiso retomar sus clases. Son las palabras de María Rey, madre de los jóvenes de 19 y 21 años de edad asesinados en un asalto a un minisúper de la colonia Aquiles Cerdán y quien exige justicia. ¿Por qué no quede impugne todo esto? Porque pues luego nada más los agarran y pues los dejan sueltos de nuevo y ahí están de nuevo en la calle. Yo sé que pues a lo mejor agarrándolos pues no me devuelven a mis hijos, pero pues que haya justicia. Y pues se supone que si tienen pruebas, pues que sigan al paso de esa prueba que ya tienen, que no lo detengan. Ivonne era estudiante de Criminología de la UAP, estudiaba y trabajaba para poder graduarse. Saúl tenía 19 años y había suspendido temporalmente sus estudios por falta de recursos económicos. Mis hijos siempre convivían conmigo, como les digo, mis hijos eran de la escuela a la casa y de la casa al trabajo. El tiempo que teníamos libre aquí, aquí salíamos a jugar fútbol en este lugar. Ni siquiera los cancha los llevaban, le digo, aquí jugamos, ¿para qué vamos hasta allá? Ambos jóvenes trabajaban en un minisúper y la noche del 5 de noviembre fueron sorprendidos por al menos 5 asaltantes, pero al oponer resistencia recibieron impactos de bala que les costaron la vida. Estas son las imágenes trágicas. Organización Editorial Mexicana, Paulina Gómez, El Sol de Puebla.